Música Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y marisco fresco del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en Humanización Cortijo Blanco sin Número, Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Música En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el Restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Música Como cada año, Sintonía San Pedro, en San Pedro de Alcántara, recibe a los Reyes Magos, a todas sus majestades, Merchua Gaspar y Bartasar, en los estudios de Sintonía San Pedro. Y lo hemos recibido, pues como siempre, con mucha alegría y los niños haciendo cola para verlos y traerles sus cartas, sus peticiones para este año. Que ya mismo desfilarán por todas las calles principales de esta ciudad y de todas las ciudades del mundo. Bueno, nuestras majestades, vamos a saludarla, le damos la bienvenida. Bueno, majestad de Merchua Gaspar, Bartasar, qué alegría, un año más. Bueno, no quiero, yo soy la que doy la espalda y no quiero darme la espalda. Bueno, qué alegría estar un año más con vosotros y vosotros siempre puntuales y fieles a esta cita que tenéis con los niños de San Pedro. ¿Qué tal, majestad? ¿Cómo ha sido el viaje? Muy bien, un viaje muy bien. Este año ha hecho mucho calor. Pero bien, los camellos han aguantado bien. Han aguantado divinamente, ¿no? Y bueno, contarme, ¿dónde habéis dejado los camellos este año? En la zona azul. ¿La habéis dejado las horas uno? ¿Han dado permiso? Ya no han dado libia. Bueno, ya han dado libia. Y vamos a hablar con Bartasar, porque, bueno, Bartasar también es uno de los que más prefieren los niños. Y le dan todas las cartas. ¿Cuál ha sido? Porque hemos visto que estábis hablando con todos los niños que han venido a entregar sus cartas, que las tenemos aquí. ¿Y qué han pedido? ¿Qué es lo que han salido a pedir más? ¿Tecnología? ¿Móviles? ¿Orderadores? Quiero más tecnología. ¿Tecnología? Bueno, yo este año, ¿qué os parece? Me ha puesto la corona también, porque como hay sitios que dicen que iban a poner una reina maga, y bueno, digo, no sé cómo a alguno le habrá gustado más que a otro, digo, bueno, pues yo ya aquí estando con vosotros, que ya recibíos con corona y todo. Así que, bueno, le damos la bienvenida a los reyes y empezamos con el gran sorteo de todas las peticiones de todos los niños con sus cartas. De todos los socios abonados a esta televisión desde hace algunos muchísimo tiempo, desde que comenzó, muchos, muchos años. Y la familia Alcántara, bueno, pues pone aquí el estudio a disposición de todos los niños, de todo el mundo, que ha querido pasar por nuestros estudios. Tenemos que decir que esto también gracias a, bueno, a la familia Romero, a Pepe Romero, a sus hijos, a su señora, a todas las familias, en el restaurante Nuevo Reino y Calacalúa, que se encuentra también en San Pedro de Alcántara, laito de la playa, precioso, ese pescaíto buenísimo que se come. Los reyes también yo creo que estaban invitados, ¿no?, a alguno, ¿no? Venga, divinamente. Ahora vamos a tomar los roscos, ¿no?, después. Venga, el rosco de reyes. Comenzamos con el sorteo y hemos elegido la caja de las chicas primero, ¿no? Aunque ahora ya con la igualdad y eso no importaría. Pero bueno, al azar, hemos cogido esta carta, esta caja, y ahora sacamos las cartas. Bueno, pues vamos a proceder, como tiene buena vista los reyes, yo le dejo que él lea los sobres para que nos diga, vamos a hacerlo continuo, vamos, no vamos a hacer, vamos, muy poquitas pausas para agilizar un poquito el sorteo. Bueno, que tenemos, nena la... Irene Vera García, socio 113. 113, te vamos a entregarla porque tenemos, tenemos que decir un equipo, el número uno, importante, es la primera carta, lleva el número uno para la hora de venir a recoger los regalos, que hay muchísimo, tenemos regalos de chicas, regalos de chicos, camiones, balones, de todo, lo iré diciendo según vayamos cogiendo carta. El número uno, bueno, tenemos una azafata guapísima, que venga la azafata aquí a coger la carta, a ver, vamos a saludarla, que es muy guapa, ¿cómo te llamas? Sofía. Bueno, este año tenemos a Sofía, mira qué belleza, esta niña que hojasos tiene, que, bueno, tiene carita de buena, ¿verdad Sofía? Tú has sido muy buena. Bueno, pues eres tan amable, Sofía, nos ayuda a llevar la carta para que le pongan el número y su regalo que le corresponde, el regalo rey, o el batasá. Este año se nos ha dormido con las calores, que hace mucho calor. Bueno, bueno, esta muñeca tan preciosa, bueno, bueno, muy fashion, girl, fashion. Sofía, gracias. Bueno, vamos a seguir con nuestras majestades aquí, que tenemos que enseñar, ¿le la hemos enseñado? Los regalos, tenemos que primero coger el regalo, importante, para que no piense nadie que tenemos truco aquí ni nada de estas cosas. Oye, qué oso más amoroso. Esto es un oso amoroso, un peluchín, preciosín, que es una monería. Esto vale para los niños, para los mayores, esto para todas las edades, porque siempre gusta. Bueno, ¿para quién es este oso tan maravilloso? Paola Barroso Peña, 715. Es el número de socios 715, pero es el número 2 del sorteo y ya tiene tu oso amoroso, que es una preciosidad. Bueno, se lo damos a Sofía, que es tan amable de venir a recogerlo con el oso, carta en mano, y lo guardamos ahí ante notario, para que se vea aquí que no hay ningún truco, ¿verdad? Que somos legales. Que cante el cigala. Venga, Juanjo, que cántate algo con el cigala. Va a cantar. Bueno, vamos a proceder con el regalo primero. Y este regalo es una preciosa muñeca con un vaquero y un jersey rosa divino, para que niña... Claudia Martín Martín, 2262. Ay, Claudia, qué regalazo de muñeca tan preciosa. Bueno, pues para Claudia, Sofía lo recoge, que tenemos una azafata divina, con el número 3. Número 3. Vamos ahora con el número 4. Primero, regalo. Primero cogemos el regalo, que Bartasá es tan amable, de dar nuestra muñeca vestida de amarillo divina. Y le corresponde con el número 4, y me dicen el número 4, ¿no? A... Daniela García Sánchez. Bueno, qué carta más bonita, Daniela, preciosa. Ha dibujado a los tres reyes magos, ¿eh? A los tres. Lo ha puesto guapísimo. Y... 944. 944. Bueno, los camellos. Mira, el de Merchoregas para Bartasá. Bueno, la voy a enseñar porque me encanta cuando lo curráis y hacéis esto sobre esta monito, y le ponéis estos dibujos tan divinos. Así que de verdad que nos encanta. Que venga, el año que viene, todas las cartas así, las queremos pintaditas, y con los nombres y todo, ¿eh? Que nos gusta, nos gusta mucho. Bueno, pues Sofía, eres tan amable, guapísima. Bueno, qué ojos tiene Sofía. Bueno, vamos a seguir ahora con el número 5, regalo primero. Bueno, es un bebé, un bebito, baby. Bueno, 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 qué bonito. Bueno, a quién le corresponde a qué niña? Con los ojos azules. Bueno, qué bonito. ¿Para quién es? Nerea Álvarez, 517. 517 es el número de socio, y este es el nombre de la niña que le ha tocado este muñeco tan bonito, este bebé, el número 5, nos dicen por aquí. Y Sofía, gracias, guapa. Vamos con otro número 6. Número 6. Sí, juguete primero, hermano, con un vestido rosa. Muy bonita esta muñeca, además, que es una muñeca como la Barbie, es muy bonita, princesa. Una princesa para otra princesa. Una princesa para otra princesa. ¿Para qué princesa es esta muñeca? Azahara Martín Mejías, 1312. Número de socio, y también una carta muy bonita, muy bonita. Bueno, Sofía, mira qué carta más bonita han mandado aquí a los reyes. Bueno, pues la entregamos ahí para que vengan a recogerla a partir de mañana. A partir de mañana podéis venir a recoger ya vuestros regalos, así que os paséis por la tele, que estará aquí Fran, todo un equipo de personas maravillosas y eficientes a recoger todo su juguete. Bueno, pues este es para... Hidaira Guerrero Camacho. Número de socio. 2.265. Bueno, pues aquí lo tenemos y Sofía viene a recogerlo. Vamos a ir dándole la vueltecita a las cartas para moverlas un poquito. Muchísimas cartas. Bueno, yo no sé, estos, bueno, pues nuestros reyes magos son los auténticos, porque estos reyes son andaluces. Oye, los reyes auténticos no, porque según decía un pasaje de la Biblia que eran tartesos. Y los tartesos, para que los niños que nos están viendo, para documentarlos un poquito, pues venían de Huelva, de Cádiz y de Sevilla. Así que aquí tenemos los auténticos reyes, los andaluces. Es los tartesos. Bueno, ¿qué muñeca más bonita? ¿Esta para quién es? ¿Esta divina muñeca rubia? Valentina Aguilar. Ay, con la presencia. 214. 214. Bueno, Valentina, mira qué pedazo de muñeca. Número 8. Valentina, mira qué bonito. Bueno, precioso. Sofía, eres tan amable, guapísima de venir aquí. Venga, pues ahí la entregamos. Gracias, Sofía. Bueno, Sofía, está haciendo un trabajo. Vamos, que no veas qué trabajo está haciendo Sofía. Bueno, otro oso amoroso. Este con colores naranja. A mí es que me encanta. Es que es un peluchín monísimo. Para Laura Aguilar González. 214. ¡Hala! Qué bueno, qué carta más bonita. Con tantas princesas. Y es una preciosidad. Bueno, Sofía viene a recogerlo. Para que quede constancia. De que tenemos aquí... Bueno, tengo que decir que están haciendo un trabajo laborioso. De ponerle su cartita con el juguete. Para que no se pierda. Y a partir de mañana podéis venir a recogerlo. Y luego daremos paso también a los chicos. No os impacientéis. Y tengo que decir que esto todo es gracias a la familia Romero. De restaurante Nuevo Reino. Y que a la Calúa. Que cada año ofrece este espacio. Está patrocinado por ello. Y que le damos la gracia. Vamos con otro juguete. Que es una super mega muñeca. Con unos pendientes. Que bueno, que también sirve para... A lucirlo una misma. A ver qué pedazo de pendiente. Vamos a ver a qué niña le corresponde. Sofía Quintero Morales. Sofía Quintero. Bueno, pues tiene una muñeca con unos pendientes. Y un traje maravilloso. Divino. Ya está. Ah, que la ha sacado del sobre. Bueno, que ya está. Pues aquí le ponemos qué número. El número para llevar un orden. Diez. Y vamos ya el número diez. Bueno, pues el número diez. Gracias, Sofía. Vamos ahora con otro... Que estamos agilizando esto. Porque son muchas cartas. Cada vez, cada año vienen más niños. Y la verdad es que nos encanta tener tantos niños que vienen pues a entregar su carta con esa ilusión. Y es que los reyes magos son mágicos. Son mágicos. Bueno, los reyes magos se decía que eran astrólogos. Y ellos han seguido la estrella que llevaba a Jesús de Nazaret. Y bueno, qué bonito, ¿verdad? Toda esta historia de magia. Ellos van cubiertos de magia. ¿Para qué niña es esta muñeca que lleva un elegante vestido para la fiesta, las galas de este verano de Marbella? Yadira Ariza Donda, número 1116. Pues 1116. Tiene esta niña, que seguro que es una princesa también. Y tiene para venir aquí a buscarla en San Pedro Alcántara, en Sintonía San Pedro. Aquí tiene los estudios para venir a buscarla. Sofía la recoge. Gracias, Sofía. Y tenemos otro juguete primero, el juguete. ¡Oh, esto es un cerdito! ¡Mira! ¡Hala! ¡Qué bonito! Porqui. Porqui. Bueno, ¿os acordáis de los dibujos? Bueno, los reyes que están pendientes de todo, que no se pierden un programa. Porque los niños hay que tener también cuidado con los programas que ven. Porque hay algunos que son muy agresivos. Entonces, esos programas para los niños no. Mejor estos que había de dibujitos. Como esto, ¿verdad? Para cada edad uno requiere una serie de formación. Así que este porqui porqui, ¿para quién es? Laura Moreno Chávez, 2095. 2095. ¿Y el número? ¿Ya iremos por el 12? El 12. El 12. Bueno, pues vamos ahora con otro regalo. Y ya... ¡Uy, qué eficaz Bartasá! ¡Qué bien! Bartasá es calladito, pero bueno, que con los niños les gusta mucho, ¿no? Te han estado hablando hoy todo al oído. Con lo que querían. Un tímido los chicos, ¿verdad? Bueno, había algunas chicas que no, que eran muy dicharacheras, como yo. Que hablo hasta por los codos. Bueno, qué muñeca, más fashion, con sus bolsos, guitarra y todo. Pero bueno, espectacular. ¿Para quién es? Carmen Martín Mejías, 1312. Bueno, pues ya sabe que un sobre muy bonito, que me gustan estos sobres trabajados. Carmen, ya lo tienes aquí. Lo tenemos a buen recaudo. Para que vengas a buscarlo. Gracias, Sofía. Muy bueno. Tenemos muchísimos juguetes, muchísimas cartas, muchísima ilusión. Para que todos llevéis vuestros regalos, seguro que todos vais a tener. Porque este año los reyes han sido muy generosos y vais a conseguir todo lo que queráis. ¿Verdad, chicos? Qué bien. Vamos con este regalo, que es otra muñeca rubia, que se parece a mí, mira. No se parece a mí, casi, ¿no? Si le ponemos la coronita y eso, mira. ¿Qué se parece a mí? Lo que pasa es que tiene los ojos azules. Bueno, con las lentillas, sí me parezco más. ¿Para quién es? Dolores, calle Potera, pone. Ah, pues nada, Dolores, no tiene número de socio ni nada. Bueno, pues aquí seguro que lo saben, porque aquí llegan todos los niños que son de los socios, de abonados, a Sintonía San Pedro, al Internet, gracias, Sofía. Que aquí, bueno, pues cada vez más, porque participan todos los abonados. Tanto los que ven el canal por televisión, como los que están también en la telefonía móvil, la telefonía fija, el Internet. Aquí tenemos el mejor servicio, el más económico. Por eso vienen siempre cada día y cada vez tenemos más abonados. Porque claro que sí, que la gente de San Pedro es muy inteligente y sabe lo que tiene que tratar. Vamos con otro regalo, que es esta muñeca también de Lunare. Bueno, y esta muñeca lleva, mira, traje un mandalú, mira. Esta muñeca es como mandaluza. Mira, ya está ya preparada con vestido para todas las cosas. ¿Para qué niña es? Cristina Alessandra Olivo. Cristina, 104. Bueno, pues se la damos a Sofía y la entregamos ahí para que le pongan su fiso pegadito al juguete y así no se pilla, no se extravía y esos son los juguetes que vaya a tener cuando venga mañana por ellos. Otro juguete, que es otra muñeca. La verdad es que son unas muñecas muy bonitas y me han encantado. De verdad es que son preciosas, con sus tacones, son finísimas. Y es para... Auri Lorca Gila, 2125. Bueno, qué bonito. Bueno, pues la entregamos también aquí. Otra muñeca que va entregada con su sobre y todo bien puestecito, bien curioso, porque aquí somos muy curiosos. Y lo tenemos para que no se pierda nada. Bueno, qué tal, que estáis cansados ya, ¿no? Mañana tenéis todo el paseo por San Pedro, por las calles, ¿no? Todo, y por Marbella, por todos lados. Bueno, mira, tenemos... Bueno, eso es muy bonito porque es una muñeca para... Bueno, normalmente a todas las chicas les gusta la peluquería. Y aquí podéis jugar con ella peinándola, haciéndole trenza, coleta... Bueno, qué bonito. Y es para... Clara Rodríguez Jiménez. Bueno, pues Clara, una muñeca muy bonita que vas a poder jugar mucho con ella, peinarla y hacerle de todo en el pelo. Vamos con Sofía. Gracias. Vamos ahora con otro juguete que es otro cerdito o cerdita, no sabemos, ¿no? Como es rosa, igual es una cerdita. ¿Le vas a cantar? Mira, cantale tú algo, a ver si... Tenemos a Juanjo Alcántara aquí que canta flamenco de maravilla. ¿Cómo canta Juanjo? Es que es un genio. Yo he estado, además, este año por las calles de San Pedro, en algunas plazas, pues con la salbombada, la verdad, la música de Navidad, villancico y lo hace genial. Ya nos gustaría que nos cantase algo, a ver si luego se anima antes de que terminemos. Ahora va a cantar algo. Sí, bueno, ahora va a cantar, ¿no? Ha dicho, ¿no? Ha dicho que vaya a cantar a dúo los dos, ¿no? No, no, va a cantar. Yo que estoy... Ah, bueno, porque yo sé que vosotros tenéis mucho arte. ¿Para qué niña es esta cerdita? Ana Personat Chacón. No, Ada. ¿Ana me quiere contigo? ¿Qué? Ah, Ada. Ada. Dos mil quinientos treinta y ocho. Dos mil quinientos treinta y ocho, qué bien. Tienes buena vista, ¿eh? Porque yo ya... Bueno, Sofía no la recoge y la ponemos ahí. Uy, qué pedazo de muñeca. Esta muñeca es una muñeca casi de mi tamaño, ¿eh? Mira, esta casi me llega, ¿eh? Mira. ¿Para qué niña es esa, Miguel? Iris Rodríguez. Para. Dos mil trescientos setenta. Ay, qué bonito. Bueno, y mira, mira, con los ojitos que le abren los cierres. Mira, de verdad, mira. Mira, te está haciendo un iñe. Venga, lo ponemos aquí. Ah, se llama Trassi. Trassi. Se llama la muñeca que le ha tocado a Iris en el sorteo. Y bueno, esta muñeca también la hemos visto antes, que es una muñeca azul muy bonita con sus bolsos, collares. Y es para... Valeria Melguizo García. Un mil cuarenta. Vale, pues tenemos... Ya no vamos diciendo ni el número que llevamos. Nos lo van recordando. El veinte. Uy, el veinte ya. Ya veinte juguetes para chicas. Bueno, pues seguimos, ¿no? Que tenemos muchos más que dar, ¿no? Uy, los reyes, qué fuerte vienen este año. Y bueno, he visto que habéis cambiado los trajes, que lleváis un luz nuevo. Y que es muy bonito, que lo lucís muy bien. Bueno, vamos con otro juguete, que es un muñeco también, un bebé. Para, bueno, pues la verdad es que es muy bonito. Y bueno, esa ilusión, ¿verdad? Con su trajecito rosa. ¿Para quién es este bebé? Mari Cintrano González. Mari Cintrano, pues tiene ya su juguete aquí. Para que venga cuando quiera, ella o su familia, que vengan a buscarlo. Porque están aquí en Sintonía San Pedro, en San Pedro Alcántara. En la Avenida Marqués del Duero, en Las Palmeras. Aquí, muy cerquita, tenéis aquí la televisión. Y ahora tenemos otro juguete. Que es una muñeca también, bueno, pues muy elegante. Para... Andrea Redondo, 3162. Bueno, pues Andrea, qué bonita muñeca. Te lleva ya para jugar con ella. Ya, ya pues desde mañana puedes venir a jugar con tu muñeca. Y bueno, pues que habrá más sorpresa. Porque los reyes ya están estos días repartiendo regalos. Y que bueno, ya se fue Papá Noel. Y los que se quedaron un poquito así en triste, que Papá Noel no trajo nada. Pues no os preocupéis, porque los reyes están ahora ya repartiendo fuerte, eh. Ya lo veis que la primera visita es aquí, pero queda mañana y pasado para visitar casas, eh. Os queda todavía un gran trabajo. Bueno, vamos con este juguete. Y que es una muñeca con recambio de bolso y de todo. Y de botas para... Claudia García Fonseca, 1244. Pues Claudia, muy bonito sobre también, que nos ha puesto con un nocillo muy bonito. Y se lo damos a Sofía, que es tan amable de ayudarnos. Bueno, Sofía, ya tenemos ficha aquí siempre, eh. Para que sea nuestra ayudanta, eh. Que él lo hace genial. Bueno. Esta muñeca es que me hace una gracia. Hasta con su pelo rizado y tan grande. Esta, tamaño Elena. Ven, va. ¿Para quién es esta muñeca tan bonita, tan grande, tan hermosa? Y que cierra y abre los ojitos. Mira. Hola. Para Lucía Moreno Sánchez. Para Lucía. Vale. Tiene atrás y se llama esta muñeca. Pues Lucía la tiene aquí ya también. Ella sabrá, porque Lucía vendrá a recogerla. Y con su carta ahí dobladita. Y con lo que le ha escrito a los reyes magos, ve. Con su querido reyes magos. Que os pide muchas cosas. Y que ha sido muy buena. Todos los niños son buenos. No hay niños malos, ¿verdad? Hay niños traviesos, más traviesillos. Pero niños malos de verdad que no hay. Los niños son todos buenos. Y lo que pasa es que los esperamientos de cada uno, pues cada uno, ¿no? Pero no hay niños malos. Vamos ahora con otro juguete, que es otra muñeca preciosa para... Daniela de Pablo Benítez. Ajá. 1023. 1023. Bueno. Sofía, no veas cuánto ejercicio estás haciendo hoy, ¿eh? De ahí venía por el juguete. ¿Estás cansada, Sofía? No. Me alegro. Ahora tenemos otra muñeca para... Ariadna Cabaña Aguilar. Ajá. 2.298. Bueno, hay algunas cartas que no ponen el número de socio. Y hay que ponerlo, ¿eh? Bueno, no pasa nada en esta ocasión, pero qué bueno, porque así no nos liamos. Y sabemos que cada uno corresponde al socio. Y sí, también sabemos algunos, pues de algunos vienen de hace muchísimos años. No sé de cuántos años, pero de mucho, mucho, mucho. Bueno, otra muñeca para peinar, que es muy bonita, ¿eh? También para arreglarle el pelo. Y es para... Auri. 1013. 1013. Bueno, pues Sofía se lo lleva para que le peguen el sobre. Y ya vamos por el número... Veintitantos. Veintisiete. Y seguimos con otra muñeca. Tenemos muchas muñecas, porque son todas preciosas, ¿eh? Unas muñecas muy bonitas con unos trajes espectaculares. Para... Aitana, 949. Aitana, bueno, qué muñeca más bonita. Otra princesa para otra princesa. Uy, que le he puesto el número al revés. Bueno, Sofía, aquí tenemos otra princesa. Y ahora, bueno, esta chica así, muy rockera, de vaquero. Mira qué moderna. Uy, qué bonita, con su chaquetita vaquera para... Aitana Peñas Romero, 715. Pues Aitana, tienes también tu muñeca, que puedes venir a partir de mañana a recogerla aquí, a Sintonía San Pedro, en Las Palmeras, aquí. Qué bonita la muñeca, es preciosa, me encanta. En la Plaza de los Faroles, tenemos la televisión aquí para venir a por los juguetes. Esta muñeca también es muy moderna, con una melena divina para... Daniela, 2796. Daniela ha puesto la carta urgente para que llegue pronto. Ya ha llegado a tiempo, ha recogido los reyes y ya tiene los regalos ya para llevar a casa. Ya como se han visto las direcciones de todos los niños, de todos, ¿eh? Y ahora con el GPS más. Con el GPS más. Bueno, siguen las chicas pidiendo muñecas, ¿sí, no? Sí. Piden muñecas, ¿verdad? Siempre. Eso siempre, las muñecas es ya. Y los niños coches, balones, ¿no? Los balones también tienen... Bueno, luego vamos a un montón de balones, que tenemos unos balones magníficos que han traído los reyes. Bueno, esta... Este bebé, dáte la guitarra ya, vela calentando. Es para Daniela. Daniela Muñoz, 1988. Qué bonito. Bueno, pues... Oye, estamos encantados aquí dando jugueta a todos los niños, que se pongan contentos, que jueguen mucho. Y otra muñeca para... Esta también es muy bonita. Vamos a abrir el sobre porque por fuera no estaba el nombre, ¿no? La han guardado bien y dentro está... A ver, si hay... Hay nombre, hay nombre. María Nadales, 1116. Anda, un sobre rosa pintado con un árbol de Navidad divino. Así que vamos a guardarla aquí, bien guardadita, en Sintonía San Pedro, aquí en la Plaza de los Faroles, en la Avenida Las Palmeras. Aquí, antes de llegar a Marqués del Duero, aquí tenemos los juguetes, en buen recaudo. Y tenemos otra muñeca para peinar y el sobre de... Ainara Camacho Condu, 2265. Estupendo. Pues Sofía nos lo guarda aquí divinamente. Y ya vamos por el número 30. Pues vamos a hacer una pausa, respiramos un poco, tomamos un refresquito en el 25. Bueno, vamos con esta muñeca también, que es muy bonita, la Tres y que están saliendo algunas, están saliendo iguales para... Alma Silva Gallardo, 362. Bueno, pues un sobre verde, que te quiero verde. Y vamos a guardar esta muñeca para ya su dueña. Venga, pues este juguete y hacemos una pausa, es esta osita, no, no es una osita, es una cerdita, es una cerdita, igual que la que dimos anteriormente y es para... Coraima Guerrero Camacho, 2265. Bueno, pues ahora ya, sí, vamos a hacer una breve pausa, vamos a publicidad, la tenemos el patrocinador, el señor Romero, de Nuevo Reino y Calacalúa. Vamos a hacer unos minutos solamente de publicidad para tomar un refresquito, para los reyes, nuestras majestades, que tomen un refrigerio y enseguida volvemos, porque aquí con tanto foco realmente hace calor. Así que volvemos en unos minutos de nada. ¿Sofía? Gracias. Restaurante Calacalúa, especialidad en pescados y marisco fresco del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Bueno, aquí se incorpora también a Juanjo Alcántara, que es un gran artista y decía que quería llevarse esta noche un poquito a los reyes. Aquí verán el ambiente de San Pedro, un poquito el flamenquito, todas estas cositas que a ellos también les gustan, claro que sí. No vas a hacer todo repartir juguetes y ¿verdad Juanjo? Te vas a llevar a los reyes, a los tres, a un poquito de baile, flamenquito y eso, ¿no? Sí, claro que me lo llevas. Bueno, para ayudarme un poquito a coger también las cartas, ¿no? Porque así nos relevas un poquito y vamos a seguir con... Sí, sí. Ya pasó la época de Villancico, ¿no? Es que te cotizas, ya es que Juanjo Alcántara se cotiza muy caro y bueno, si no le damos aquí lo que nos piden, no el caché. No el caché de Juanjo, la verdad es que lo merece, que es un gran artista. Bueno, tenemos un bebé azul, mira qué mono. Un poco más antes se te cae encima de eso. No, este es bueno, este no da malas noches, ¿no? No sé. Este no da... Un calladito, no pasa nada. ¿Para qué niña este bebé que no llora ni nada? Naroba, Peña, Romero. Muy igual llora, no lo sé. Venga, pues tenemos aquí... 715. 715. Bueno, Sofía, gracias. Bueno, yo voy a echarle de comer a los camellos un segundito. Bueno, mira, que te traen aquí un micro para que cantes un poquito. Uy, se te ha caído la corona, yo no he sido, ¿eh? ¿Qué? Ahora vengo. Le vamos a ir dando aplausos a, no sé, palmas, ¿no? Una palmita, ¿no? Voy a echar a los camellos ahí en doble fila, en zona azul, y va a terminar ya, ¿vale? Pero bueno, saca una carta antes de irte, eres tan amable, Juanjo, Alcántara. Venga, esto lo va a hacer Juanjo divinamente. No puedo mirar, no puedo mirar, ¿no? No puedo mirar, no puedo mirar, no puedo mirar. No, porque no, si vaya a pensar, bueno, el juguete... Uy, se ha caído el lazo. Bueno, el juguete es una muñeca con muchos vestidos. Y es para... Cecilia Tineo Sánchez. Y cantando, ¿cómo se diría? ¿Te ha tocado una muñeca? Bajo la lluvia. Bajo la lluvia. Pues Cecilia, esto es para ti, cariño mío. ¿Te ha tocado una que le ha tocado a esta chica? Una muñeca monísima con vestidos. Muy amarilla, ¿no? Para cambiarla. Muy amarilla, ¿no? Para ir a tu actuaciones. Pero mira, fíjate, para cada actuación tuya va a tener vestido para cada actuación de Juanjo Alcántara aquí en San Pedro, donde quiera que yo vaya. ¿Eh? ¿Cómo te va? Bueno, la música ha estado actuando estos días, ¿no? Muy bien. Los dos, ¿no? ¿Esto es cómo se llama? Aquí tenemos a todos los reyes, a Mercho, a Gafay y a Bartasá, todos divinos. Y haciéndolo genial. Gracias, Juanjo, por haber sacado esta carta. ¿Te animas a sacar otra? No, voy a echar un poquito de... ¿Vas a mirar a los camellos? Voy a mirar a los camellos un segundito. Bueno, lo dejamos. Y cuando nos quieras cantar, estamos aquí de salud a echarte, ¿vale? Venga, pues, Sofía, cuando quieras, coge. Gracias, guapa. Gracias, Juanjo, por estar aquí con nosotros también. Que tenemos que decir que Juanjo también ha hecho una gran labor, que ha estado decorando también el estudio, ha estado ayudando con los globos, con los niños. Bueno, que ha hecho también un trabajo muy bonito. Vamos ahora con otra muñeca. Muy bonita, amarilla, muy fashion. Valeria Barroso Tejero. Pues nada, Valeria. Vamos con este juguete. Todavía nos quedan algunas. Nos quedan pocos juguetes, pero ya tenemos otra para allá archivada, para que venga a recogerla cuando quiera. Se sintonía San Pedro. Y este espacio, recuerdo que está patrocinado por la familia Romero, que tiene el restaurante Nuevo Reino y Calacalúa, que es divino comer ahí en la playa. Vamos ahora con otro juguete, otro peluche. Es otro cerdito que me encanta. Son buenísimos porque son de tierno. Son una maravilla. Y le podéis poner vuestro nombre que queráis. Y, bueno, pues, ¿a qué niña le ha correspondido? A Inoa Álvarez Fernández. A Inoa, pues nada. Ya tienes tu peluche para que le pongas un nombre. Y está bien porque, mira, los regalos que son peluche, me parece genial que se regale, en vez de animales de verdad. Que luego, cuando son grandes, os cansáis de ello. Y eso no se hace. Es verdad que eso no está bien luego abandonar los animales. Que hay muchos, he estado hace un poquito en la AAA en Marbella. Y he visto la cantidad de animales que hay abandonado. Porque, bueno, hay hasta cerditos vietnamita. Y me da mucha pena porque, claro, cuando son pequeñitos, son como peluche, como juguetito. Y cuando son grandes, pues ya se abandonan. Y eso no está bien porque tienen su corazoncito y sufren. Bueno, vamos ahora con otro muñeca. Que mira qué cosa más bonita de muñeca. Y es para... Rocío Martín Alpresa. Por Rocío, porque juegues mucho con tu muñeca. Bueno, es verdad, 1988. Y está, número de socio y todo apuntado. Y un sobre muy bonito. Sofía, cuando quieras, guapísima. Y, bueno, vamos a ver otra muñeca. Que es también con muchos vestidos, como la que tocó anteriormente. Y es para... Esta es una carta de niño. Ah, que es de niño. Ha venido... No, Lucas. Sí. Lucas, bueno, lo cambiamos entonces. Entonces, vamos a coger uno de niño, si nos importa. Hemos cambiado un poquito el... Cogemos uno de niño. ¿Eh? Hay coches, ahí tal. Y sale el niño con el número uno, ¿vale? Y tenemos algo muy, muy, muy bonito. Que es un trailer de coches precioso. Y que seguro que te lo vas a pasar genial, Lucas. Así que, bueno, magnífico regalo. Que recoge Sofía con el número uno. Ya tenemos a Lucas con un regalo. O sea, que sea entremezclado entre las cartas. Pero tenemos aquí otra, que otro regalo, que es la muñeca que teníamos anteriormente. Y es para... María Mena. María Mena. Pues mira, qué bonita. Seguro que te va a encantar. Y vas a disfrutar con ella un montón. Por lo menos, eso esperamos. Y vamos ahora para recordar qué número tenemos de... Bueno, aún nos quedan regalos. Así que vamos a seguir con este sorteo que casi todo vaya a tener seguro. Vamos, porque tenemos muchos. Vamos ahora con otro muñeco. Mira, otro bebé. Que me encanta. Son buenísimos. Qué tiernos. Isabel García Sánchez. Bueno, pues a ver, para que juegues con este bebé. Que es una maravilla. Y seguro que ya tienes algún carrito, otro muñeco. Bueno, y así los reemplazas. Así cambias y bastan muy bien. Y vamos a seguir con más muñecas. Habéis visto qué despliegue de muñecas. Tenemos aquí. Y es que son bellísimas. Con unos vestidos divinos. Vamos a ver ahora para quién le corresponde. Jimena Tineo Sánchez. Jimena Tineo. Bueno, Jimena. Qué bonito. Enhorabuena. Vamos, Sofía, a entregarlo. Gracias, guapa. Y vamos a ver... Han sido los niños muy buenos este año, ¿verdad? Bueno, yo digo que no hay niños malos. Pero que han sido pendientes, ¿no? Para estudiar y tal. Y hay que prepararse. Porque cada vez la vida está más difícil. Y queremos decirle a los niños que se preparen bien. Que estudien mucho. Porque luego cuando sean mayores van a tener mucha competencia. Porque la gente está muy preparada. Así que en idiomas, en todo, lo que os guste. Pero estudiar. Y vamos ahora con otra muñeca muy fashion. En esta muñeca que es monísima. Fashion, fashion. Y es para... Cristina Muñoz. 1988. Cristina, tienes tu muñeca preciosa para que vengas a buscarla cuando quieras. Y continuamos con el sorteo. Sintonía San Pedro. Esta televisión de toda la vida. Televisión de abonados. Que ha ido ampliando la empresa y poniéndose también al día. Porque hoy día es el internet. Y eso está a la orden del día. La telefonía. Y Sintonía San Pedro se ha adaptado a los tiempos. Y ya tiene un montón de socios y de abonados. Y personas que ya usan todo este sistema. Que va fenomenal. Muy rápido. Con muchas megas. Y que, bueno, pues eso es lo que nos gusta. ¿Verdad? De tener muchos megas ahí. Que tengamos el internet rapidito. ¿Verdad? Bueno, pues tenemos aquí otro juguete. Volando, volando voy, volando veo. Pues sí, hay que ir a la tecnología. ¿Verdad? Esta muñeca, mira qué cosa más bonita. Pero esto sí siempre está de moda. Las muñecas para jugar. Y es para Lola. Que tiene 3.140. Que yo me enrollo como las persianas. Pero bueno, tenemos aquí otro juguete. Y ya nos quedan... ¿Por qué número vamos? Porque nos quedan poquitos juguetes ya. 46. Entonces no nos quedan ya juguetes, ¿no? Es casi de los últimos. Y es para... María Arias Collado. 157. 157. Bueno, María, mira qué bonita. Qué rosa, qué bonita. Y la tenemos ya aquí. Ya nos quedan muy poquitos. Y bueno, yo espero que haya habido para todos, ¿eh? Tenemos otra muñeca preciosa. ¡Uy, qué vestido más glamuroso! Natalia de Pablo Benítez. 1023. 1023. Pues mira qué bonita esta muñeca. Llego un vestido para bailar, salsa y para bailar de todo. Ay, bueno, tengo que decir que no he enseñado el sobre, que a mí tanto me gusta enseñar el sobre cuando se lo trabajan bien. Mira qué muñeca más bonita. Bueno, es una preciosidad también lo que ha dibujado. Gracias, Sofía. Y vamos ahora con otra muñeca. Y bueno, que nos dé ya de los últimos regalos que nos quedan. Y es para la afortunada. Yumara Romero Ramírez. Yumara, pues estupendo. 3.090. 3.090. Pues también ha sido afortunada porque ya tenemos el último, el último juguete. Tenemos el pelúr... Este es el pelúrtime. Gracias, Sofía. Este es el pelúrtime. El pelúrtime de los juguetes para la afortunada que va a acoger el rey. Saiga Romero Ramírez. 3.090. El número de socio 3.090. Pues enhorabuena porque ya tenemos el último, Sofía, gracias. El último juguete de chicas. De chicas porque tenemos todos los de chico menos uno. Así que, bueno, la afortunada con esta princesa, otra princesa que se llama. ¿Cómo se llama la princesa? Mueve bien, mueve bien, mueve bien. Mueve bien, mueve bien. Porque son muchas cartas. Pero bueno, ¿qué ha habido este año? Casi para todos. Y esta es para... Lidia Álvarez. Lidia. 117. Bueno, pues eres la afortunada, Lidia. Terminamos con todos los juguetes que tenemos para las chicas, para las niñas. Espero que, bueno, que hayáis tocado muchas cositas. Que hayáis disfrutado. Que vamos a seguir ahora, no se vaya, que no se vaya nadie. Que vamos a seguir ahora con el sorteo de los chicos. Tenemos una caja igual que esta, con muchas cartas de todos los niños que han pasado por el estudio, por el plató, a darle sus peticiones a nuestras majestades, los reyes magos, Merchor, Gaspar y Bartasar. Vamos ahora con el espacio de los chicos. Mira, hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos aquí. Bueno chicos, preparados? Porque vamos a empezar con el sorteo. Ya hemos dado uno porque venía mezclado con las cartas de las chicas. Pero no pasa absolutamente nada, tenemos un montón de regalos, muchísimos transformes, coches, balones. Bueno, regalos estupendísimos patrocinados por la familia Romero en Nuevo Reino y el restaurante Calacalúa en San Pedro Alcántara. Nos encontramos en Sintonía San Pedro, casi en directo, emitiendo este espacio cada año de los reyes magos que han venido a visitarlo. Para lo que se incorpore nuevo ahora y nos estéis viendo. Estamos ahora con la caja azul, que es la caja de los sobres de los chicos. Todos los niños que han querido pasar por aquí han venido los socios de esta televisión de hace ya muchos años que bien hemos haciendo este sorteo. Y vamos a dar paso con nuestro rey, Merchor, Gaspar y Bartasar. Tenemos este segundo regalo que entregamos hoy, que es un coche teledirigido. O sea, que es una monería que se puede dirigir ahí a donde queráis, derecha, izquierda, adelante, para atrás. Bueno, una monería para quién? Nicolás Vera García. Nicolás, regalazo, regalazo. Bueno, pues Sofía sigue aquí, que nos está ayudando tantísimo y que va a terminar agotada de tanto paseo que se está dando. Mira qué bonita carta. ¿A ti te gusta también poner así en los sobres dibujitos y cosas? Sí, porque es una niña con mucho talento, Sofía. Bueno, ese es el número dos y vamos ahora con otro, que es una super mega moto, con su motorista y todo. Para que recorra aquí todas las calles y lo paséis genial jugando porque hay que salir un poquito de casa, dejar un poquito el internet también y jugar y compartir con los amigos. Es para Álvaro Melguizo Tineo, 1.040. Bueno, Álvaro, qué bonito juguete. Que lo pase un burro que te vio jugando a las motos, Sofía, guapa. Gracias. Y tenemos otro coche, que es un coche como de cintena, ¿no? No, de grúa, ¿no? A ver, vosotros que sois más de bombero. Esto es de bombero, vale, pues estupendo. Mira, bueno, bueno, qué bonito coche, me encanta. Bien, para jugar. ¿Quién va a jugar con este cochazo? Eloy Aguilar García. Eloy, pues enhorabuena. Ya está, a jugar los bomberos. Bueno, que es verdad que como igual las chicas siempre quieren ser peluqueras, los chicos quieren ser bomberos, pues bueno, para que te vayas entrenando. Vamos con otro super megacoche teledirigido de policía, ¿eh? O sea, que también otra de las profesiones que eligen siempre los chicos es de policía. Pues aquí, mira, con este coche teledirigido ahí, para ponerlo ahí a tope, ¿vale? Venga, pues para... Adrián García Sánchez. Adrián. 944. Qué suerte y qué bonito sobre Adrián. Muy bonito. Merchor Gaspey Bartasabi. Se ha ido muy favorecido, ¿eh? ¿Verdad? Que se parece y todo. Qué muy bien dibujante este niño. Vas a un artista. Bueno, Adrián, pues qué bonito regalo que tienes. Vamos ahora con... ¡Oh! Un helicóptero. Fijaros qué pedazo de regalo. Bueno, bueno, bueno. No es un helicóptero, son dos helicópteros. Bueno, una maravilla de regalo que vas a poder disfrutar. Rubén García Zonseca. Rubén. 1244. Bueno, Rubén, pues espero que sepas disfrutarlo y compartir con los amigos y si tienes hermanos también. Así que enhorabuena. Sofía, que es tan amable de eso, de recogerlo. Y vamos por el número... Me vais a recordar para el número 7. Y ahora tenemos un transforme. Bueno, los transformes son juguetes que le gusta a todo el mundo también porque se pueden transformar, hacer los coches. Y este no viene uno, vienen tres. Nada más y nada menos. Bueno, y es para... Javier Alcántara Barranco, 1098. Javier Alcántara me parece que lo conozco yo a Javier. Le voy a mandar un beso, beso grandote, grandote, grandote a Javier. Que lo quiero un montón, que sonido guapísimo. Y que, bueno, el primer año recuerdo que se hartó de llorar viendo a los reyes magos. Pero ya no, ya viene encantado y habla con los reyes. Y además que soy tan pequeña y habla inglés y todo. Un beso para ti, Javier. Bueno, para todos los chicos, ¿eh? Un beso para todos, para todo. Y bueno, vamos con otro regalo que es un pedazo de moto también con su motorista. Como el que hemos dado anteriormente porque hay más, ¿eh? O sea que vaya a ver, para todo vaya a tener juguetes este año. Y es para... Daniel Palomo, 1457. Bueno, Daniel, qué bonito. Bueno, qué bien lo vas a pasar con tu moto. Vamos con otro regalo que todos están poniéndonos aquí en buen recaudo. Bueno, este sí que es un cochazo, este que es modelo de coche, ¿eh? A ver, esto es súper chulo, ¿no? ¿Eh? Este es muy bonito. Bueno, yo lo quiero pero en grande para mí. Mira, pero yo lo dirijo sola. Este está dirigido. Tiene aquí su mando, su antena, todo. Muy bonito. Y nada, pues nada. Tened cuidado con la velocidad. Vamos, bueno, el sobre. Lucas Espada, 1457. Lucas, venga, que voy yo muy lanzada. Vamos, Lucas, que tienes ese coche. Bueno, aquí tienes cuidado con la velocidad. Y los papis también, ¿eh? Que no se puede superar lo que está ahí. Que luego los puntos, si nos lo quitan los puntos, el coche, todo. Y las multitas. Así que cuidado, con precaución. A seguir las indicaciones, lo que nos ponga ahí. Chicos, cuando vea que papá que pisa mucho el acelerador, pues decirle que hay que reducir. Fijaros en las señales, por si papi no se da cuenta. Ahí estamos ahí pendientes, ¿vale? Vamos ahora con otro regalazo. Vamos, este es. Vamos a ver. Uy, qué bonito. Bueno, bueno, qué trailer. Lleno de coches. Bueno, estos son también como también grúas cavadoras, ¿no? Bueno, muy bonito para jugar. Y es para... Oliver. Oliver. Vamos, Oliver. Pues ya lo puedes recoger a partir de mañana en Sintonía San Pedro, en San Pedro de Alcántara. Sofía, gracias, guapa. Bueno, Sofía está haciendo un trabajo, vamos, maravilloso. Cochazos que tenemos este año, ¿eh? No digas que tenemos unos cochazos. Mira, este como un 4x4, ¿no? Así. Para ir por las piedras. ¿Y es para...? Víctor Torres. Bueno, bueno. 2.647. Víctor, qué bonito. Que me está dando mi gana de jugar ahí con los coches y eso. Bueno. Sofía, guapa. Vamos ahora con otro regalazo, porque son todos preciosos. Son todos regalos muy bonitos, porque además que están... Yo creo que habéis elegido este año muy bien, ¿eh? Son cosas que les suele gustar mucho a los niños, ¿eh? Porque a las motos les gustan a todos los niños. Los coches también. Todo. Y los balones. Que tenemos balones también. ¿Y este es para...? Pues no pone nombre. Pero el socio 2.293. Bueno, pues suficiente. Tenemos el socio. Y el número para el socio, ¿qué es él? El 12. 12. Vamos por el 12. Tenemos mucho... Uy, cuántos sobres. Cuántos niños han venido este año. Qué alegría me da que hayan pasado tantos niños. Y todos tan cariñosos con los reyes y hace fotos. Bueno, muy bonito. Y esto lo emitiremos también por televisión para que lo veáis también mañana. Así que vamos a entregarlo para que lo recojan cuando queráis. A partir de mañana, eso sí. Y... Y tenemos... Personat Chacón. Bueno. 624. Bueno, un montón de coches ahí de Fórmula 1 para jugar a las carreras. Para compartir con los amigos. Que es un regalazo también. Esto me encanta porque son juguetes para compartir. Que podéis jugar con los amigos y así. Bueno, pues está ahí un poquito también salís un poquito de los estudios, del internet. Un poquito de jugar al aire libre. Si es posible, mejor. Y balón. Bueno, bueno. Un balón. Qué bonita. Más, es un buen balón. Es un balón fuerte. Para dar muchas patadas. Y también jugar al aire libre. No es la casa. Que si no, lo vea. Se puede liar, pero gorda. Así que va a jugar en la calle, en el patio. Bueno, pues donde quede. Pero dentro de casa me parece a mí que mami no se va a poner muy contenta. ¿Va? Esto es para... Javier Amador Romero, 2016. Bueno, Javier. Regalazo, regalazo. Javier, vamos. Con este balón. Te lo tiro. Uy, se lo lanzo a Sofía. Y tenemos más regalos. Uy, qué montón de coches. Pero bueno, es que son unos pedazos de regalo. Unas cajas grandes con un montón de coches. Y esto es bueno que para lanzarlo ahí que corran mucho. Y es para... Ismael Melguizo García, 1040. 1040. Y aquí, Fórmula 1 para este niño que seguro que se lo va a pasar divino. Con este regalazo. Y ahora que tenemos... Tenemos, 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 tenemos. Ay, da un juguete. La gran carrera. Uy, esto me encanta. Porque son 60 piezas que son los mismos. Vaya a formar. Y bueno, pues son un juego que también nos hace formar cosas. Y lo pasamos muy bien porque son creativas. Así que vamos con este juguete que le corresponde a... Ike Rodríguez, 2370. Bueno, 2370 para este niño. Bueno, qué bien, 60 piezas. Nada más y nada menos. Qué bien, qué divertido. Vamos con otro transforme. Este es diferente, azul. Que el otro era blanco. Me encanta. Este es transforme. Se puede, bueno, se puede jugar mucho con él. Se combina uno con otro. Se pueden hacer más grande. Y es para... Pedro Moreno Chávez, 2095. Pues bueno, Pedro. Venga a buscarlo, ¿eh? Que es muy bonito. A su majestad de los Reyes Magos de Oriente. Bueno, también los Reyes Magos se decía también que venía de Europa, de Asia y de África. O sea, que cada uno se quede con la versión. Porque también están no solamente los astrólogos que seguían la estrella. Que ya sabían qué estrella era la que nos guiaría hasta Jesús de Nazaret. Pero bueno, que cada uno se quede con la historia. Que ellos vean que le... Bueno, pues que le concuerda más, ¿no? Porque realmente cuando uno va siendo mayor, va pensando y va diciendo... Bueno, y este rey que me atendía, sería de Europa, sería de Asia, sería de África. O sea, que dejamos ahí como esto es la magia. Dejamos ahí el enigma para cuando se vayan siendo los niños mayores, vayan ellos teniendo sus propias conclusiones. ¿Verdad? Vamos con otro juguete que es muy bonito. Y este niño es... Amir Ignacio. Amir. 1116. Bueno, Amir, qué bonito. Bueno, seguro, seguro que lo vas a pasar. Divino, divino, divino. Vamos, ahora nos quedan muchas cartas y nos quedan muchos regalos. Y este es, bueno, una maravilla también porque mira qué parking, ¿eh? Es un parking y luego pues tienen los coches para que suban, bajen. Bueno, es muy divertidísimo jugar a esto. Y vamos a ver qué niño le corresponde. Javier Berrocal Díaz, 2413. Bueno, Javier, muy bonito juguete con muchos coches. Un parking divino. Para, Javier. Y es como un maletín, ¿sabes? Que se lo lleva así y es muy cómodo. Balonazo. Me encantan los balones. Oye, qué bonito. Esto se le voy a lanzar a Javier. Javier, Javier, que ya tiene su niña. Que tengo una gana de conocerla loca. A Claudia. Javier, te lo lanzo. Para, para. ¿Qué niño es? Vamos a ir primero al niño. Rubén Martín Cózar, 2262. Rubén, te lo lanzo al balón a la una, a la dos y a la tres. Y a Sofía la carta. Toma guapa. Y tenemos más regalos. Más carta. Estos coches teledirigidos que me han encantado también. Que son bonísimos. Yo no quiero para un grande. Pues bueno, casi, casi que me vale. Mira, de color de mi vestido y todo. Mira qué bonito. Este me pega. Va a juego con mi vestido y todo. Lo quiero, me lo pido. Pero un grande, ¿eh? Sí. Álvaro. Álvaro. Qué bonito. Cartugente. 2852, creo. Venga, pues lo entregamos. Esto no lo podemos lanzar. Es que no es un malo. Y más moto, más regalos, regalazo para. Alejandro Martín, 1773. Bueno, ha pintado la estrella. Mira, la estrella. Por la que se guiaron los reyes, ¿eh? Para seguir donde estaba Jesús de Nazaret. Que ahí, junto al Belén, con José, con María. El buey, ¿verdad? Qué bonito. Me encanta. Yo siempre en casa, siempre para recordar esos momentos, siempre monto el nacimiento. Además del árbol, porque me gusta mucho. Me apetece ver, bueno, pues recordar, ¿no? Toda la historia que desde pequeño, pues lo sabemos. Claro que sí. Todos los que somos cristianos, claro. Vamos con otro regalazo. Los helicópteros. Jairo Barroso Tejero. Bueno, precioso trailer también con estos helicópteros. Para este niño, que nos ha pintado aquí de colores. Bueno, lo archivamos. Para Jairo. Y moto. Para. ¿Para quién está? Álvaro. Qué intriga. Álvaro, ya está. No pone socio ni nada. Uy, pues esto es difícil. Pone nada más que Álvaro. ¿Eh? Eh, pone nada más que Álvaro. O sea, no pone número de socio ni apellido. Bueno, yo creo que como tenemos aquí controladoras, van a saber. Y si no, bueno, pues ya vendrá Álvaro. Pues no pone nada más. Y más difícil para aquí, para controlar todas estas cositas. Bueno, este coche. Amarillo. Hielo submarino. Para. Samuel Ortega. 1558. Ay, qué bonito. Bueno, Samuel, qué pedazo de sobre. Oye, mirarlo, qué bonito. Mira, Samuel. Le ha pintado unos árboles. Bueno, pues lo entregamos aquí a Sofía. Que lo va a poner ahí en buen recaudo. Tenemos que agradecer siempre, siempre, siempre a la familia Romero por hacer posible este espacio. Que los niños sean felices, se lo pasen bien. Y tenga esa ilusión. La ilusión no hay que perderla nunca en la vida. Tengáis la edad que tengáis. La ilusión no la perderemos nunca. Hay que siempre tener ilusión por todo. Por la vida. Por los reyes magos. Y por favor, no tengáis prisa en haceros mayores. Que esa etapa de pequeño es la mejor, la más divina. Así que no tengáis prisa por crecer. Vamos con otro juguete que es este parking que hemos dado anteriormente otro. Y es para... Jorge Martín Mejías, 1312. Pues lo entregamos a Sofía que está haciendo una labor divina aquí en nuestra azafata. Que es una belleza, esta niña. Un hojaso que tiene Sofía que no vea. Vamos con otro coche de bombero. Y es para... Marco Antonio. 2721. Marco Antonio, pues ya tienes tu coche de bombero. No, lo recoge Sofía, nuestra azafata particular de sintonía. San Pedro, claro que sí, que lo hace muy bien además. Y otro balón. Uy, este dorado, qué bonito. Anda. Bueno, ahora este se lo voy a lanzar. Sofía, ¿preparada para que te lance el balón? Ahora cuando me diga el nombre del ganador de este balonazo. Sacaría a mí el alame. Ajá. 2205. Bueno. Te lo lanzo, Sofía. Bueno, vamos con ello. Uy, y la carta. Gracias. Otro coche teledirigido, pero este en azul, ¿eh? Ha salido dorado, amarillo, el azul que es muy bonito también para... Hugo Álvarez Fernández, 517. Bueno, Hugo, qué bien, qué bonito coche. Bueno, qué bien que lo vas a pasar. Y lleva mando, ¿eh? Un mando teledirigido para que podáis ir jugando divinamente, ¿eh? Que va a ser muy divertido. Bueno, tenemos aquí un montón de coches de Fórmula 1 para jugar también y poder compartir con la gente. Bueno, muy bonito. Regalo para... Sergio Amador Romero, 2016. Pues para Sergio. Este va para Sergio. Y tenemos más regalitos. Y esta moto es para... A Aitor Zapata Rodríguez. Para Aitor. Pues se la entregamos a Sofía. Que le están ahí pegando su sobrecito, su número, que ya no sé ni por qué número vamos. Pues nos vamos a seguir. El 32. El 32. Bueno, qué rapidito vamos, ¿eh? Con el sorteo. Para los impacientes, que quedan todavía, quedan algunos. Así que tranquilos que seguro que para todos, o casi para todos. Este coche también, que es un 4x4 de estos que suben montañas y pasan rocas y piedras. Es para... Iván Barroso Tejero. Iván, no tiene número de socio, ¿no? Pero bueno, aquí lo saben todo. Aquí lo controlan todo bien, porque son muchos años y ya conocen a todos los socios, a todos los niños, a todos sus papás. Y bueno, pues espero que estéis contentos con lo que está tocando, porque son regalos fabulosos. Y ahora tenemos otro coche de bombero para... Alejandro Rodríguez Aguilar. Alejandro, bueno, pues qué suerte. Vamos a ponértelo aquí para que vengas a buscarlo, a recogerlo con tu carta divina. Y ya los reyes han leído, y requeteleídos, y seguro que van a atender todas vuestras peticiones. Otro balón. Uy, tenemos unos balones que me encantan. Bueno, balonazo para... Martín Arias Collado. Pues Martín, qué bonito, ¿eh? Vale. Venga pues, Sofía. ¿Qué es el lanzón? A Javier. Y la carta para Sofía. Vamos con otro... Con otra moto. Y es para... David, moto de algo. David, pues tienes esta moto que recoge Sofía y la guarda con tu sobre y todo. Y ahora tenemos que irnos a publicidad. Vamos a hacer una pausa para que nuestros majestades no se agoten, que están cansaditos todo el día. Llevan preparando aquí cosas, juguetes. Vamos a darle un respirito, le vamos a dar un refresquito, un vasito de leche, lo que le apetezca a nuestras majestades. ¿Un vasito de leche os apetece, majestades? Sí, venga, que eso es bueno. Y vamos a hacer esta pausa. Recordamos que está patrocinado por el señor Romero, de Restaurante Nuevo Reino y Calacalúa. Volvemos enseguida. Restaurante Calacalúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día. Junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en Urbanización Cortijo Blanco sin número, Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el Restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Bueno, qué alegría recibir a los Reyes Magos. Yo estoy encantada porque es que de verdad que radian esta energía, esta magia y que se respira en el ambiente. Vamos ahora a continuar con los sobres de los niños que han pasado por aquí esta tarde. Y lo han dejado ellos personalmente a sus majestades. Vamos a ver qué juguete estamos con lo de los chicos. Con lo de los chicos porque lo de las chicas ya está todo archivadito para que vengáis a buscarlo. Y este coche 4x4 que es una pasada es para... Nicolás Zapata Rodríguez. Bueno Nicolás, que disfrutes tu cochazo porque es una maravilla. Sofía eres tan amable de recogerlo para que lo archiven. Gracias, guapísima. Y vamos ahora con otro regalazo, otra super mega moto. O sea que tenemos unos regalos muy bonitos para... Alex, 2.796. Pues Alex, venga, pues ha de venir a recogerlo. Que antes los chicos se iban, se entregaban la carta. Pero decían, yo ya me quiero llevar el regalo. Pues no, hay que tener un poquito de paciencia. Hay que ser paciente en la vida. Como dicen los chinos, que la mejor virtud consiste en saber esperar. Así que, bueno, os habéis sabido esperar. Ahora tenéis vuestra recompensa. Bueno, Sofía, lo archivamos aquí y vamos ahora con otro regalo. Estos me encantan porque es muy práctico. Que vamos a jugar a la calle. Nos lo llevamos en nuestra maletita. Ve, todo recogido. Eso sin que hay que ser recogidito. Vale, luego no dejarlo todo por medio. Ve, lo llevan en vuestra maletita para jugar con vuestros amigos. Y divinamente. Y este es para... Oliver Lorca Hill. 2.125. Pues, Oliver, un parking divino. Con coches y todo. Bueno, y muy bonito tu sobre. Con la estrella muy bien dibujada. Y mira, hay un muñeco de nieve. Una letra muy bonita. Y muy bien, muy bien hecho. Así que, felicidades a otro artista. Tenemos aquí, eh. Mira que bien pinta. Vamos ahora con otra moto. Súper mega moto. Para... Sergio Torres. 2.647. Pues estupendo, Sergio. Vamos con esta moto que espero que sea de tu agrado. Y bueno, Sofía, viene aquí como una bala. A buscar su... El regalo que tenemos para este chico. Otro balón. Y muchos balones. Uy, qué bien. Bueno, Javi, ¿preparado? Para lanzártelo. Ah, ¿para quién va este niño? Javier Sánchez Ramírez. 1656. Javier, allá va. Y la carta para Sofía. Vamos ahora con otro coche divino. Para... Oliver. 1013. Oliver. Bueno, también un sobre muy bonito. Que ha pintado globos. A los reyes. Muy bonito, Oliver. Mira qué bonito el sobre de Oliver. Es bonito, ¿verdad? Le ha puesto sus cositas. Y ya, bueno, venimos con otro juego didáctico. Dibuja y colorea con plantilla. Y esto es para... Antonio José. 1201. 1201. Bueno, pues ya tenemos para dibujar y colorear. Mira, a este juego le gusta a Sofía, ¿no? Sofía le gustan los juegos estos, ¿no? De colorear, de hacer, de inspirarse en cosas. Bueno, bueno, bueno. Qué poquito nos queda ya. Nos queda muy poquito juguete. Vamos a remover bien. Y ya está. Así que mover, mover, mover. Que esto es... Este es el pelúrptimo. Este es el pelúrptimo. Nos queda un último juguete. Este es el pelúrptimo. Así que el agraciado con este pedazo de moto es... Daniel, 949. Bueno, Daniel. Bueno, qué bien. Qué bonito regalo. Vamos a archivarlo también para que me vayáis a buscarlo cuando queráis. Estamos aquí en Sintonía San Pedro. Aquí en la plaza Los Paroles. La abrida Las Palmeras. Un sitio muy céntrico. Y es una televisión preciosa. Así que vení a visitarnos. Que bueno, si estoy aquí os saludaré también. Hemos entregado hoy muchos calameros a muchos niños que se han llevado los bolsillos llenos de caramelitos. Así que cuidadito luego con los dientes. A lavarse bien los dientecitos. Vamos ahora con el último regalo que es otro parking de este tipo de maletín. Que es muy cómodo para llevar y jugar. Y es para el afortunado... Miguel Ángel Martín Alpresa, 1988. Miguel Ángel, bueno, pues que lo disfrute muchísimo. Lo dejamos a Sofía. Nos despedimos de sus majestades, Merchogas, Pai Bartasar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Acompañar a tantos niños, recibirlos aquí, escucharlos. Y que me ha encantado, majestades. Nos vemos en Las Cabargatas, en San Pedro, en Marbella. Y bueno, también que vosotros, no sé si pedís algo también a las estrellas o no sé. ¿Qué soléis pedir? ¿Le pedís a las estrellas? ¿Sí? Bueno, pedimos algo. ¿Sí? ¿Por la paz del mundo? Sobre todo por la paz y que tengamos todos saludos. Pues, de verdad, que se cumplan todos esos buenos deseos para todo el mundo en estos Reyes Magos. Y los que han comprado lotería, pues a ver si a los que le hagan más falta, pues que le toque al niño. Bueno, pues, besos, majestades. Besitos, ha sido un placer. Nos despedimos de todos los chicos, de todo el mundo. Hasta el año que viene estaremos en sintonía, San Pedro, una vez más, porque ellos se comprometen todos los años en estar aquí. Así que no me falléis. Nos vemos el año que viene, sus majestades. Nos dejamos descansar. Y nosotros, pues, nos despedimos hasta el año que viene con este espacio. Y tendremos los espacios normales de cada día después de los Reyes. Bueno, pues, un beso muy grande. Y nos vemos aquí. Que los Reyes traigan mucho, mucho, mucho regalo y muchas cosas bonitas para todos ustedes. Besos. Chao. Restaurante Cala Calúa. Especialidad en pescados y marisco fresco del día. Junto al mar Mediterráneo. Un placer para todos los sentidos. Estamos en Urbanización Cortijo Blanco sin número. Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el Restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. ¡Gracias!